Agentes de la Policía Nacional Civil realizan operativos de seguridad en las principales calles y avenidas de la capital. Así lo dio a conocer Jorge Aguilar Chinchilla, vocero policial. Inician operativos de seguridad ciudadana por parte de la Policía Nacional Civil, sector Calzada Roosevelt, unidades especializadas como fuerzas especiales, grupo de reacción inmediata Lobos, agentes K9 específicamente, agentes de la unidad antiexplosivos, agentes de investigación criminal, el grupo Antipandillas, Dipanda, el centro Antipandillas Transnacional, los operativos de seguridad ciudadana han comenzado por parte de la Policía Nacional Civil, sector de la Calzada Roosevelt, identificación de personas que se conducen a bordo de autobuses de color rojo, personas que se conducen a bordo de motocicletas, a bordo de taxis. Es importante el trabajo de la seguridad ciudadana para la Policía Nacional Civil, al igual que para todos los guatemaltecos. En estas acciones policiales participa personal de las distintas unidades con que cuenta la Policía Nacional Civil y están encaminadas a la prevención y reducción de la criminalidad. Luis Dr Menacado Luis Ru σ andeiro con el doctor Garbó Luis Ruiz Luis Ruiz Luis Ruiz Luis Ruiz Gracias.